Baby, baby, discúlpame el atrevimiento Me encanta todo de tu cuerpo He viajado al mundo entero Y así busquen otros besos Y atrevo a decir que ya no consigo Tú, tú, tú Un baby, I like you No hay nadie como tú Baby, I wanna see you Y hay una cosa rara Sé que te gusta, lo noto en tu cara Pero tú callas y no dices nada Y bebé, yo sé que sobran ganas Y yo me tomo la molestia de decirte lo que tú, que tú me gustas Sé que todo lo tiene y quiere Salgo de ti que entretiene y así buscas Yo no consigo Me fui pa' Latinoamérica y el mundo entero Pero no hay lo que quiero Me vine por paño y atrevo a decir que aún no consigo Alguien como tú Oh, baby, I like you Oh, baby, I like you Oh, baby, I like you No consigo la manera de olvidarte a ti, mi nana De que la noche que le hicimos tan perfecta I miss you, my baby I miss you, my baby And you are my lady Yeah, yeah, yeah Como tú, ninguna persona de mí No, 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 no No me saco de la mente aquel beso A tus recuerdos yo me siento preso Nadie como tú yo he conocido Y son vacantes con las que he salido You're one of the million Todas las mujeres se tienen en el video Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Sigo buscando Alguien como tú Oh, baby, I like you Oh, baby, I like you Oh, baby, I like you Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey Oh, baby, I wanna see you Oh, yeah Brazil, Miami, Ibiza, Ibiza Ibiza, Ibiza Brazil, Miami, Ibiza Ibiza, Ibiza Ibiza Brazil, Miami, Ibiza Ibiza Oh, baby, I wanna see you Oh, baby, I wanna see you Yeah, yeah Yo, I'm music Okay This is how we shake it one more time Anytime Uh, you can take a break These Te evista Ay, yeah Abishei In the house Oh, hy Abishei Yeah 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 Come on Oh, boy What No Yo hago music No, man Hey, baby Dios Discúlbame el atrevimiento Outro